Siendo en la primera lectura un texto apasionante, es el profeta Ezequiel, es un libro grandioso, de los más amplios, después de Isaías, tal vez, costa de 48 capítulos. Ahí tenemos casi que un libro para leer todo el año, porque estamos descubriendo que el texto bíblico, a diferencia de otros textos, la literatura normal, el común, que uno se apasiona y lee. Porque vengo leyendo un libro que me trajeron la semana pasada a España, como 450 páginas, ya hoy en 300, en dos noches, pero el texto bíblico no se puede hacer así. El texto bíblico es poco a poco desmenuzarlo, profundizarlo, colocarlo en oración, y el profeta Ezequiel tiene 48 capítulos, dividido como en dos grandes bloques. El primer bloque, los primeros 24 capítulos, como que hablan de las dificultades que está viviendo Israel. Y el segundo bloque, los últimos 24 capítulos, hablan de la esperanza que se puede descubrir a partir de Dios. Y hoy, en el capítulo 12, se nos hace una experiencia, un simulacro, una palabra muy nueva entre nosotros, muy moderna, a raíz de todo esto que vamos viviendo, todas estas situaciones atmosféricas, climáticas, del medio ambiente. Es como que nos van preparando, nos van diciendo, y si mañana fuera a llegar a una franquería, ¿qué hacer? Para no ser sorprendidos, entonces se han preparado simulacros. El profeta Ezequiel hace un simulacro. Israel está viviendo una situación muy difícil. Israel se ha alejado de Dios. En principio, judío es el monoteísmo. Solo Dios en la cultura judía. Pero ellos se han dejado fascinados. Y el profeta, valiéndose, en el Salmo 115, dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. ¿A quién se refiere? A los ídolos. Aquellas experiencias no religiosas que engañan, que seducen al pueblo y que lo han ido alejando de Dios. Ahí le toca al profeta entrar a dar esta claridad. No fue fácil. Lastimosamente, cuando el hombre se va alejando de Dios, cuando se va dejando seducir por las falsas propuestas que son los ídolos, pues el hombre como que se ostina, se encequece, cierra su corazón y no quiere escuchar nada. Les tocó difícil al profeta. Por eso vendrán dificultades. Y Dios le dice al profeta, habla no solo a través de palabras, habla con signos. Y empieza esta simbología maravillosa. Toma su equipaje y haz un boquete en la pared a la luz del día. Que todos se den cuenta de lo que está sucediendo. Para darles a entender que si no se convierten y si el pueblo israelí no se aleja de los ídolos, pues van a venir imperios grandes. Asiria era un imperio que estaba al acecho, que lo rondaba, que lo cercaba, que tenía ganas de posesionarse de ellos. Y como estaban débiles, frágiles, fragmentados en la espiritualidad, y por lo tanto en el gobierno, pues les iba a quedar relativamente fácil entrar y dominarlos. Entonces el profeta tiene que hacer este simulacro, esta acción, esta simbología, para que Israel se recapacite, para que Israel reaccione, para que Israel caiga en cuenta del error. ¿Pero qué sucede? Y le pregunta Dios al profeta en la noche, ¿y qué te dijeron en la casa de Israel? Y el profeta con desilusión dice, nadie se dio cuenta. Me dieron hacer el boquete, preparar mi equipaje, y nadie me preguntó siquiera, ¿por qué hacía esto? ¿Qué significaba aquello? Entonces, el pueblo se sigue ostinando, se sigue encerrando, se sigue dando a esta situación, hasta que llegara un momento de tensión, donde todo se desborda, y será cuando el imperio sirio invada a Israel, lo someta y lo lleve al yugo, lo lleve al yugo de la opresión, algo más devastador, lo más doloroso que ha vivido Israel, es esta época, que el profeta Ezequiel le está advirtiendo, no es un castigo, nunca pensemos que Dios nos castiga, no hace parte de la mentalidad hebrea, sino que nuestras acciones, en lejanía de Dios, traen unas consecuencias terribles, porque traen desunión, desintegración, división, confrontación, nos llevan a pelearnos los unos con los otros, pero también, Dios nos da la posibilidad de buscar el camino de unidad, haciendo y aceptando su palabra. Esa es la primera lectura, que mañana la continuaremos, como hemos venido haciendo a lo largo de estos días. Vayamos a la evangelio de hoy. Es Pedro que pregunta, capítulo 18, es este audaz Pedro, que vamos camino a Jerusalén, que vamos entrando a un proyecto, que Jesús ha ido instruyendo a sus discípulos, de una manera organizada, de una manera pausada, de una manera gradual. Y hoy Pedro le hace a Jesús una pregunta desconcertante, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Es decir, el número. A Pedro como que le interesa la cantidad. Y no es algo extraño, a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Nosotros ya no decimos cuántas veces, nosotros ya le colocamos el límite. Te perdoné ayer y esta es la última vez. Te perdono una y es la penúltima, y no vuelves a equivocarte. Ya le hemos dado una sentencia. Jesús, ¿qué piensa? No vale el número. A mi hermano, ¿cuántas veces? No a las personas. Mira tan bello el texto, está llevándonos a un elemento de fraternidad. A las personas perdonemos siempre que podamos. A mi hermano, ¿cómo va a ser? A veces somos injustos. Justificamos el comportamiento de las personas, que no lo quiso hacer, estaba en más genio, que amaneció enfermo, que tenía una dificultad. Y justificamos el comportamiento de las personas con las que nos relacionamos ocasionalmente. Pero con el hermano, con el que tenemos un lazo de fraternidad, un lazo de profundidad, un lazo de madurez, a ese sí lo sentenciamos. A ese sí no le queremos perdonar. Y Jesús dice lo contrario. Si tú no eres capaz de perdonar a tu hermano, no en un cálculo, no en una cuenta de a ver cuánto has dado, sino en una experiencia de misericordia, esa profundidad. Si tú no entras en esta escala, no vas a comprender el regalo de Dios. El regalo de Dios se llama la misericordia porque nos enseña a perdonar porque Él fue el primero en salir al perdón de nosotros. No porque fuera un mérito nuestro. No lo hicimos porque nosotros fuéramos los mejores. Todos los que estamos aquí, los que hacemos parte de la Eucaristía, los que estamos sintonizando la misura en este momento, pues no pudiéramos decir que somos el ejemplo de la sociedad. Pero Dios nos ha llamado a misericordia y nos ha dado puesto como testimonio el estilo de conversión. Cambiar de vida para demostrar el plan santífico de Dios. Y ahí viene el ejercicio. No hay que llevar cuentas. Hay que tener acciones. Y este es un proyecto que causa dificultades en algunas personas, que causa situaciones extrañas en algunas personas, porque es tu hermano. Él es el que te ofende. Él es el que te hiere. Él es el que te causa el dolor. Los demás, pues, sí, nos molestan, tal vez, nos extrañan, tal vez, nos parece insólito lo que hace, pero mañana ya no estamos con esa persona. Con mi hermano, yo nunca rompo los vínculos. Y menos el vínculo se rompe, porque no soy capaz de perdonar. Qué triste cuando la familia, cuando las relaciones, cuando las comunidades se rompen porque ha faltado el perdón. Qué es la característica hoy de nosotros que aprender a perdonar. Le damos al Señor. Está la pedagogía del perdón. Esto no se adquiere de buena intención. Yo creo que todos pudiéramos decir, te voy a perdonar, pero después, al final de la jornada, dice, no fui capaz. Ahora pídenle el poder al Espíritu Santo. Únese al Señor. Deja que sea tu aliado, el que viene y camina contigo, tu maestro, el que te educa y te forma, el Señor de la vida, el que te enseña el camino para que tu vida sea distinta. De buenos propósitos, no nos vamos a llenar en este día, sino de la acción del poder del Espíritu Santo para que mi vida, en perdón hacia el hermano, también sea un proyecto de santidad en favor de la sociedad. Que así sea. Gracias.